Buena cara hoy, ¿podemos descansar tranquilos o podemos afrontar ese próximo fin de semana sin fútbol con otra tranquilidad? Sí, todavía asimilando, asimilando un partido muy disputado, muy trabajado, en el que creo que hemos hecho muchas cosas bien y hemos ido en todo momento a buscar la victoria, al final hemos tenido el premio que merecíamos. Costaba, pero la Real tenía ocasiones, la Real sabía a lo que estaba jugando y sabía cuál era hoy el trabajo a realizar. Sí, 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 sabíamos, queríamos y al final hemos podido, pero ha sido complicado durante muchas fases del partido porque el Betis es un equipo muy compacto, un equipo que te pone en muchas dificultades, hay que trabajar mucho y más el partido tal como estaba, pero hemos seguido insistiendo, bueno, con paciencia pero también con determinación y al final a base de insistir, de perseverar, hemos conseguido lo que buscábamos. Dos victorias seguidas en casa, la de hoy con un poquito más de sufrimiento, ahí es donde se afianzan los objetivos de una temporada. Sí, está claro, poder dar alegrías a nuestra afición, que vean al equipo cómo se comporta, cómo, bueno, pues propone dominar a los rivales y poder a través de ese juego ganar partidos, hemos conseguido estas dos victorias seguidas en casa, esperamos seguir en esta línea y ahora, bueno, pues a prepararnos para el siguiente partido porque, bueno, esta liga es muy larga, los rivales todos tienen sus dificultades, pero está claro que siempre depende mucho de cómo tú haces las cosas y cuando las haces tan bien como las hemos hecho hoy nosotros, al final lo lógico es que el resultado caiga de nuestro lado. Pues felicidades y a descansar, que os lo habéis ganado.